Este programa es presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle el sur de la Florida. El Arabito, comida árabe tradicional. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Eres perfecta de pieza a cabeza. A cualquier hora del día yo te veo así. Eres perfecta de naturaleza. Rana Furniture, los muebles que te gustan al precio que te encanta. Génera y olvídate de los apagones. Muy buenas noches, amigos de EBTV. Un día absolutamente movido y sorpresivo en Venezuela, cuando en horas de la madrugada, el amanecer de hoy, 30 de abril, pues hizo acto de presencia en las inmediaciones de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en la zona de La Carlota, en la capital venezolana. Juan Guaidó, acompañado del preso político más famoso de Venezuela, Leopoldo López, ya en libertad. Y efectivos de la Guardia Nacional que los estarían escoltando. De allí en adelante, pues la historia que todos conocemos. La gente salió a la calle a manifestar, no solamente en la capital, sino en diferentes sitios del territorio de la República de Venezuela, con limitaciones, por supuesto, en la información, con la censura presente, nuevamente, por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, cerrando la emisora de radio más antigua del país, RCR. Después de más de ocho décadas al aire, pues ha sido censurada, sacando del aire, de la parrilla, de las cableras, también a otros medios de comunicación que estaban informando lo que ocurre en Venezuela. El desarrollo del día, el desarrollo de la tarde, pues trae muchas expectativas. Estamos pendientes de información de Juan Guaidó. Era en principio a las seis de la tarde que se iba a comunicar con la colectividad venezolana. Hay que ver en qué momento lo hace. Leopoldo López, en principio, habría ido a la embajada de Chile. Así lo informó la autoridad diplomática de ese país. Y ahorita tenemos un tuit de Roberto Ampuero, el canciller chileno, que señale. Lo vamos a colocar en pantalla en este instante. Actualiza la situación. Quiero actualizar información. Lilian Tintori y Leopoldo López, de ascendencia española, se trasladaron a la embajada de España. Se trata de una decisión personal considerando que nuestra embajada ya tenía huéspedes. Ahí se encuentra también Freddy Guevara. Recordemos que es dirigente de Voluntad Popular, el partido que lidera Leopoldo López. En todo caso, Leopoldo ha tenido la oportunidad, afortunada, a Dios gracias, de movilizarse sin haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro. Yo les tengo una información que he podido compartir en mi red social, en Twitter, con las personas que me siguen, pero que las voy a hacer públicas aquí con ustedes. De fuente que yo manejo, que es la fuente judicial en Venezuela, me llega la información, me llegó temprano la información que el pasado viernes, el Tribunal Segundo, con competencia en materia de terrorismo en Venezuela, pues libró una orden de captura, entre otras personas, para Juan Guaidó. Se incluye también al diputado Gilbert Caro, quien en efecto fue detenido en horas de la madrugada en un restaurante en la capital venezolana. Se desconocía el paradero, pero yo me comuniqué con gente del mundo judicial hoy y me dijeron que ya lograron dar con el paradero de Gilbert Caro y se encuentra en las mazmorras del helicoide, en el oeste de la capital, que allí en el Sevin, en la sede del helicoide, se encuentra recluido Gilbert Caro. Pues bien, el pasado viernes se libra una orden de captura contra Gilbert Caro, contra Juan Guaidó. Me dicen que también contra Juan Carlos Gutiérrez, quien fue líder de la defensa de Leopoldo López, y cuando yo interrogo el por qué, es porque lo querían vincular con una organización a propósito de su participación en una acción judicial para recuperar los bienes que gente ligada al régimen de Nicolás Maduro, pues se apropió, se robó en Venezuela y que la tiene repartida por el mundo. Yo estoy esperando que me terminen de suministrar más información al respecto, en cuanto a lo que está ocurriendo en materia judicial con Juan Guaidó. Sin embargo, a pesar de que Gilbert Caro es detenido el viernes pasado, no ocurre lo mismo con Juan Guaidó, que se continúa moviendo en libertad por el territorio venezolano. ¿En qué condiciones hoy? No lo sabemos, dado que, insistimos, a las seis de la tarde estaba previsto un pronunciamiento para dar instrucciones. Recordemos que previo a los acontecimientos del día de hoy, la convocatoria es para mañana. Primero de mayo es la convocatoria que ha hecho Juan Guaidó para que la de mañana sea la manifestación más grande de la historia venezolana, no solamente en la capital, sino en todo el territorio de la República. La gran interrogante es, después de lo que ha ocurrido hoy, ¿se mantiene esa concentración del día de mañana? ¿Saldrá la gente a manifestar el día de mañana? Pues, evidentemente, solamente el transcurrir de las horas responderán esa inquietud. Hoy, al principio, hubo pasividad por parte de los organismos de seguridad que están bajo el control de Nicolás Maduro. La gente logró rodear a la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Incluso, un grupo de jóvenes logró romper, fracturar parte del enrejado que bordea hacia la autopista Francisco Fajardo y, por ocasiones, entraban y salían de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda. Pero, a determinada hora, se retira Juan Guaidó del sector. Junto a Leopoldo López, se dirige hacia la Plaza Francia de Altamira, que, para que tengamos una idea, para las personas que no conocen el sector, está ubicada a menos de una milla de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en línea recta. Más o menos para quien no conoce la capital venezolana, aún siendo venezolano o porque es extranjero y nunca ha estado en el sector. La Plaza Francia de Altamira, que es una plaza muy representativa, durante la gestión de Leopoldo López, cuando él era alcalde del municipio de Chacao, porque ese sector es Chacao, fue el lugar donde se concentraron durante semanas y meses un grupo de militares disidentes que se opusieron al gobierno de Hugo Chávez a propósito de los sucesos posteriores a abril del año 2002. Y es el sitio donde comúnmente se han efectuado las manifestaciones por parte del sector oposición. Ese es el lugar donde generalmente se han efectuado las manifestaciones. Cuando se retiran Leopoldo y Juan Guaidó para allá, pues sí surge un ataque por parte de efectivos de la Guardia Nacional contra los manifestantes cerca de las horas del mediodía, e incluso algunos son heridos de balas y atropellados, también con la participación de sectores de colectivos. Vamos de inmediato a colocarle a ustedes declaraciones de Díaz-Balart que recogió Carla en el día de hoy. Vamos a ver. Primero le agradezco a mi colega y amiga, la congresista Tana Shalila, no estar aquí solamente, pero su solidaridad con la causa de la libertad del pueblo de Venezuela. Lo que estamos viendo hoy yo creo que es algo que, lo que yo he dicho que es inevitable. Estamos viendo el comienzo ya del fin de la dictadura de Maduro. ¿Qué es lo que se sabe? Maduro no tiene el apoyo popular, Maduro no tiene ni el apoyo de las Fuerzas Armadas de Venezuela, pero sí tiene desafortunadamente miles de cubanos que lo están sosteniendo en el poder, pero es insostenible. Felicitamos a ese valiente pueblo de Venezuela. La razón que Venezuela va a ser libre es por la actitud noble, valiente, histórica del pueblo venezolano y con el liderazgo del gobierno legítimo, constitucional del presidente Guaidó, que están demostrando una brillantez y una valentía a proporciones históricas. Estamos con ellos. Es insostenible la situación de Maduro. Lo antes que él se dé cuenta y se vaya ya de Venezuela, lo mejor para él y los suyos, porque lo que es inevitable, repito, es que los días de Maduro están contados. Los días de Maduro, es decir, para hoy estaba previsto un plan. Para mañana. Para mañana. Para mañana. La operación militar, la operación libertad. Sí. Se adelantó el día de hoy, sin embargo se decía que era posible que hoy mismo Maduro saldría de Miraflores. ¿Qué mensaje de esperanza se le envía a los venezolanos? Porque ya está hora de la tarde, hay bastante desánimo a la población, al ver que no se ha producido ninguna salida y que la situación sigue igual. Inclusive la familia de Leopoldo López se refugió en la embajada de Chile-Venezuela. ¿Qué mensaje de esperanza le puede enviar a los venezolanos? Primero, la situación no está igual. Esta mañana el presidente legítimo e interino de Venezuela tenía el apoyo popular. Hoy tienen una base militar. Una base militar en el centro de Caracas. Hoy hay un grupo mucho más grande de funcionarios de las Fuerzas Armadas de Venezuela que se han unido a la causa de la libertad del pueblo de Venezuela. Cada día, cada segundo, Maduro está más débil. Y cada día, cada minuto y cada segundo, el presidente Guaidó, el pueblo de Venezuela, está en una posición de más fortaleza, de más apoyo. Así que, de nuevo, lo que es inevitable ya se está viendo. Venezuela va a ser libre. La pregunta es, ¿cuánto más puede aguantar el tirano Maduro con los que lo están sosteniendo, que son los 20 a 25 mil cubanos? Yo creo que eso ya le queda poco. Estamos viendo en las imágenes de la televisión, en las calles de Venezuela, estamos viendo cómo se está derrumbando, segundo y minuto, y día por día, las fuerzas de corrupción, las fuerzas de terrorismo, las fuerzas del narcotráfico que sostienen a Maduro. Eso se está derrumbando. Y, de nuevo, vemos que se sigue fortaleciendo las fuerzas del bien, de la libertad, del gobierno legítimo de Guaidó. Y esto es importante recalcarlo. Esta nueva realidad lleva apenas tres meses. Yo sé que cada segundo es una tragedia para el pueblo de Venezuela. Estamos hablando de esta nueva realidad de apenas tres meses. Hay que ver cómo se ha avanzado en estos tres meses. Y para nosotros, que lo que queremos seguir haciendo y vamos a seguir haciendo apoyar a ese valiente pueblo de Venezuela, nos sentimos hoy aún más confiados que ayer y que el día de antes de ayer. Porque, de nuevo, y yo he estado diciendo ya hace un rato, que lo que es inevitable es que Maduro no es sostenible. Y eso lo estamos viendo en las pantallas de televisión. ¿Cuál es esta cuando John Bolton decía que si este movimiento fallaba, entonces Venezuela se iba a hundir definitivamente en una dictadura? ¿Es porque esta administración está dudando del éxito del movimiento o es simplemente una advertencia para que el resto de los oficiales de las Fuerzas Armadas sigan sumándose? Yo creo que es una advertencia para que todos en Venezuela entiendan que esto no es algo que se puede perder. Yo creo que es una advertencia, un recordatorio de lo que está en juego aquí. Esto no se puede perder. Por cierto, no se puede perder para el pueblo de Venezuela. Pero lo que yo he estado diciendo también ustedes me han escuchado. Para mí es lo que está sucediendo en Venezuela. Es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y cuando viene al momento de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, eso es primordial. Yo le agradezco a la administración que haya dicho constantemente y lo haya dicho en serio que todas las opciones están en la mesa. Cuando se está hablando de proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, todas las opciones tienen que estar en la mesa. Y que nadie se equivoque. Cuando lo ha dicho esta administración, lo dice con toda certeza. Y eso es verdad. Para mí esto no es solamente una tragedia. Cada día que sigue Maduro ahí, con la fuerza de ocupación, el ejército de ocupación, como lo ha llamado el secretario general de la OEA, esta fuerza de ocupación cubana. Cada día, no solamente es una tragedia para el pueblo venezolano, pero es un peligro para la seguridad nacional. de los Estados Unidos. Bueno, amigos, lo que está pasando, la opinión de lo que está ocurriendo en Venezuela desde la perspectiva del representante Mario Díaz-Balart. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más de esta programación especial a propósito del 30 de abril, previo al 1 de mayo y esperando que hable Juan Guaidó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!